La Universidad Rey Juan Carlos está investigando otro máster que cursó la actual ministra de Sanidad, Carmen Montón, en el Instituto de Derecho Público, clausurado tras el caso de las presuntas irregularidades de los estudios de posgrado de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Según adelanta este lunes el diario Punto Es, Montón, siendo diputada y portavoz de Igualdad en el PSOE, superó con una nota media de 8,43 los estudios, pese a que presuntamente los empezó cuando la mitad de las asignaturas ya habían finalizado y que pagó la matrícula fuera de plazo, superando la mitad de las materias sin acudir a clase y sin tratar con los profesores. Montón asegura no haber cometido ninguna irregularidad y que cuenta con el título del máster, el certificado de notas y el trabajo fin de máster. La directora del máster era Laura Nuño, imputada en el caso Cifuentes, y número 2 del catedrático que dirigía el polémico instituto, Enrique Álvarez Conde, desde diciembre de 2017.